Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez un vídeo informativo sobre un juego totalmente gratis desde la página de Origins. Muchos de vosotros ya conocéis esta página, otros muchos no, y en esta página podemos encontrar un juego gratis cada mes o cada 20 días, lo van rotando, no es, no es, ciertamente no sabemos cuántos días son, si es un mes, dos meses, porque ahí a veces que se han tirado dos meses con un mismo juego. Así que lo importante es eso, que cada X tiempo van regalando juegos, hay muy buenas ofertas, casi todos los juegos que hay en esta web son de EA, ya sabéis, Battlefront 2, Battlefield 1, el 4, todos los juegos que ha sacado EA están en Origins, aparte de las ofertas, y demos gratuitas de una hora. Para los que no sepáis que es esta página, os he comentado un poco lo que hace y os recomiendo que os creéis una cuenta si no la tenéis y descarguéis lo que viene siendo la aplicación de Origins para poder canjear los juegos gratuitamente y también poder descargarlos y tenerlos en vuestro ordenador y para siempre en la cuenta que os habéis creado. Y dicho esto, gente, os voy a dejar la página web en la descripción de este vídeo para que podáis entrar y tenemos que ir justamente a Juego Gratis, aquí, Invito la Casa. Y el juego gratis es ni más ni menos que Plantas vs Zombies, la edición Juego del Año con todos los DLCs y todas las cosas que trae el juego, ¿no? Es un juegazo, gente, os podéis tirar un montón de horas jugando a este juego que no os van a aburrir, de hecho, es que mola muchísimo porque hay que saber cómo colocar las plantas, ¿no? Es decir, si yo pongo aquí un girasol al final, tengo toda la parte delantera para seguir poniendo plantas para que los zombies no vayan a la casa, ¿no? Es un juego que mola muchísimo, es estrategia, por así decirlo, porque tienes que estar pensando cómo colocar las cosas y cómo hacer para que no entren los zombies hacia la casa porque todo el juego de Plantas vs Zombies, el primero de todos, es en lo que viene siendo un jardín de una casa, ¿no? Y lo que tenéis que hacer es con las plantas, que hay diferentes tipos de plantas que cada una nos otorga habilidades y cosas distintas, tenemos que intentar que los zombies no se introdujan dentro de la casa para matar a los que viven en la casa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, gente, basta de líos, basta de rayos, no me entretengo más. Y lo único que tenéis que hacer es dar a conseguirlo ya. Y este juego ni más ni menos estaba por unos 5 euros, no está nada mal, gente. Ahora mismo lo tenéis totalmente gratis y es que a caballo regalado no le miréis el diente porque por más que pasen los años en este juego, en Plantas vs Zombies, es genial, es genial, gente. No hay palabras para describirlo, es jugarlo y probarlo y de hecho os va a ir para cualquier ordenador, incluso laptop o cualquier cosa porque no es un juego que pida mucha calidad gráfica ni rendimiento, así que os lo vais a pasar fenomenal. De hecho, hace poco hicieron un juego para los móviles, entonces eso está bastante bien. Hay juego de móvil y creo que es totalmente gratis o una parte es gratis y luego hay que pagar o algo de eso en el móvil. No lo sé, no estoy muy informado, entonces no os diré nada, pero vamos, que aquí tenéis el Plantas vs Zombies que cuesta 5 pavos, que ahora lo tenéis totalmente gratis. Os voy a decir un poquito más de lo que viene siendo este juego, está hecho el 30 de mayo del 2012, es una clasificación para 12 años, lo tenemos en Español, en Español de México, en Francés, Italiano, Inglis, Fit Inglis y Deux, que no sé lo que es. Y bueno, aquí tenéis una breve descripción del mismo y los requisitos del sistema, el Windows XP o Windows 7, incluso Vista, que ya no está. Procesador 1.2, de hecho no pide nada, como os estaba diciendo, mínimo de RAM 512 MB, mínimo de 65 MB de espacio en el disco duro, o sea, no pesa nada en el disco duro, es un juego que no os va a pesar nada y os va a dar un montón de horas. Y tarjeta gráfica no es que ni necesitáis, simplemente de sonido, que directamente con la DirectX, con la que tenéis en el ordenador que os venga, os va a venir bien. Y es eso gente, teclado y ratón para jugar y poco más. Bueno, aquí tenéis lo del Mac, para que los que tengáis Mac. Así que nada gente, os voy a enseñar ahora cómo poder canjearlo, porque no lo he canjeado desde la web, os voy a enseñar cómo canjearlo desde la aplicación, pero más o menos es lo mismo. Vale, este es mi escritorio, aquí tengo la aplicación de Origins, y nos tenemos que ir a Juego Gratis, invito a la casa. Y directamente aquí, en Consíguelo Ya, le damos. Y ya tenemos totalmente añadido a la biblioteca, Plantas vs Zombies, edición Juego del Año. Y lo podemos descargar, cosa que de momento no voy a hacer, así que os voy a enseñar la biblioteca de juegos que tengo yo en esta cuenta, que es mi cuenta. Y todos los juegos que vais a ver son gratis, menos este. El Battlefield Bad Company 2, que este lo tengo desde hace un montón de tiempo. Pero, por ejemplo, el Red Alert 2 es totalmente gratis, The Ad In Bermuda es totalmente gratis. Todos estos juegos los he estado informando en el canal. El Dungeon Keeper también es totalmente gratis, un juegazo. La verdad es que todos los juegos que tengo están muy muy bien. El Hidden Empires está totalmente gratis, y lo he conseguido gratis. El Mass Effect 2 también totalmente gratis. Un juegazo, el Medal of Honor Pacifica Soul. También un juegazo y totalmente gratis. El Moss Winter también lo he conseguido totalmente gratis. El Nox, también un juego súper antiguo, pero súper bueno. Lo he conseguido totalmente gratis. El Plantas vs Zombies, que lo hemos conseguido ahora. El Stray and World League, el 1. Totalmente gratis, gente. Un juegazo y un montón de horas para diversión. Lo recomiendo. Y el Siberia 2 también. Otro juegazo de aventuras, muy 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 indispensable de que lo juguéis. Y todos estos juegos, gente, los he estado informando en el canal. Si estáis interesados en un juego gratis y queréis seguirme, yo voy a informar de todos los juegos gratis que vaya viendo. Tanto en EA como en otras páginas, Humble Bundle, páginas que conocéis vosotros. Ya mis seguidores conocéis. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este grandísimo vídeo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Si os ha servido para algo, me podéis dejar un grandísimo like y un gran comentario debajo de la descripción de este vídeo. Ya sabéis que en la descripción de este vídeo vais a tener la página web de Origins para poder descargar y canjear este grandísimo juego de Plantas vs Zombies. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.